Nacional España. 14 advocaciones de la Virgen para la conversión de China. En los últimos 150 años la Virgen ha ido incrementando su presencia en China, como anticipando la futura potencia del país y la necesidad de la presencia en él de una fe activa y militante. Como así ha sucedido con la resistencia heroica de los católicos chinos a la persecución comunista, a la trampa de la Iglesia patriótica cómplice y los cambios, en ocasiones sorprendentes, de la diplomacia vaticana. En su reciente libro Ahí tienes a tu madre, María, madre y patrona de todos los pueblos del mundo, el sacerdote y teólogo Pablo Cervera Barranco recoge todas las grandes advocaciones marianas del mundo que gozan de patronazgo, y entre ellas 14 son chinas. La mayoría han vivido su esplendor desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, como anclaje para la fe de 10 millones de católicos que hay hoy en el país, apenas un 0,7% de la población, pero una base firme para su evangelización. Algo que el régimen de Xi Jinping ha entendido bien recrudeciendo en los últimos años la persecución. Lo que hace Pablo Cervera con China lo hace igual con el resto de países, de forma que en su libro tenemos un panorama muy amplio de la devoción mariana en todo el mundo vinculada a lugares y hechos concretos de tal trascendencia social y cultural que configuraron un patronazgo específico de la Virgen María. Cervera presenta 123 de ellas en Ahí tienes a tu madre, María, madre y patrona de todos los pueblos del mundo, publicado en la editorial Monte Carmelo.